Música Música Hoy con el presente Te espero al pasado Un mío vueltas Por ahí Júpula Ya me Eba Efe Moco Y me Oye Uyupente Siempre Frodesciente Y un Mija Jorale Top Música 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 Seguapora Tezana Y Cúpe Penderé Quelle Y Cene Aunque siempre Cienes Cualquier tentación Cúpe Nera Pepe Efe Saporá Que Queñan De Agüe Pollo Y Júpula Porque Hoy Primero Ya Saba Queñan De O Yo Mi Música